Ahora viene un tenor maravilloso. Está cantando en los mejores teatros del mundo. Y viene aquí a audicionarlo usted. Se trata del tenor José Bros. Militere marí, me voasí, me voasí. Militere marí, militere marí. Militere. Militere marí, me voasí, me voasí. Por el humo se sabe dónde está el fuego. Del humo del cariño nacen los celos. Son mosquitos que vuelan junto al que duermen. Y zumbando le obligan a que despierten. De este apacible rindón de Madrid, donde mis años de mozo pasé. Una mañana radiante partí, sin más caudal de mi fe. Por un amor imposible, días de triunfo soñé. Y mi fortuna fue tan propicia que lo alcancé. Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!